Música Mamá, que fue, Consuelo se me fue, papá, que fue, y yo no se con quien Mamá, que fue, Consuelo se me fue, papá, que fue, que fue, bastante la lloré Consuelo se me fue, Consuelo se me fue, Consuelo se me fue, Consuelo se me fue Se fue con Víctor Castro Mamá, que fue, Consuelo se me fue, papá, que fue, y yo no se con quien Mamá, que fue, Consuelo se me fue, papá, que fue, bastante la lloré Consuelo se me fue, Consuelo se me fue Consuelo se me fue, Consuelo se me fue Ah, Consuelo pa' traviesa Desde chiquita pintó lo que era ¿Pero qué es lo que tiene Consuelo? Era el movimiento Música 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 Música